Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la alianza de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la Iglesia, que será armada por ustedes. Son, y beban todo el pan, sangre de la Iglesia, que será armada por ustedes. presión. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz me dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. La paz señores es siempre con ustedes y con su Espíritu. Pueden darte la paz ustedes Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dobre lena! ¡Dobre lena! ¡Dobre lena! ¡No de la espalda al patrón! ¡Gracias! 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 ¡Lévate la mano! ¡Que no se ha bañado! ¡Lévate la mano! ¡Que no se ha bañado! ¡Lévate la mano! 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 ¡Lévate la mano!